Fútbol, que apasiona, la radio redonda. Si somos fanáticos, somos hinchas, somos la radio redonda. La radio redonda no tiene oyentes, tiene hinchas. Somos hinchas del fútbol, somos fanáticos, somos la radio redonda. La radio redonda presenta Pateando en la Yoni, el segmento con las incidencias diarias de nuestros jugadores en el mundo futbolizado. Directamente desde Washington, Pablo Andrés Jarrín. Al aire por la radio redonda. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas noches, un placer saludarles. Así, entrecortado el tema, ¿no? De Pateando desde la Yoni. El martes hubo Copa Libertadores de América. El martes anterior, Copa Libertadores de América. Jugando Barcelona ante el City Torque. ¿Quién es el City Torque? Me preguntaba. ¿Quién es el Torquecito? Sufrió Barcelona. Pero Barcelona tenía que pasar en forma inmediata esa fase de Copa Libertadores de América. Tuvo que ir a los penales. ¡Qué locura! ¡Vamos, Barcelona! Universitarios serán el próximo rival del equipo canario. Programa número 22. De Pateando desde la Yoni. A través de 96.9 FM. Y la radio hegemónica. La radio redonda. Gracias al auspicio de Unión Andina. ¿Eres ecuatoriano y vives en USA o Europa? Llegó el momento de comprar tu casa en Ecuador. De una manera muy sencilla. Unión Andina. Te acompaña en todo el proceso de compra. Desde la elección de tu vivienda hasta la entrega de tus llaves. Así de simple y fácil. 571-699-4035. Puedes marcar en este momento el automático. 571-699-4035. Tu agente comercial te atiende. O también puedes visitar la página web. www.uniónandinaecuador.com www.uniónandinaecuador.com ¿Quieres tu casa propia? Hazlo. Llama. Tu agente comercial te atiende. ¿Cuáles son los documentos que necesitas? En fin. Y cuando ya pase el tiempo. Y tú quieras regresar al país. Regresas. Y tu casa propia. Ahí esperándote. Una llavecita y todo. Y antes. Antes de eso. Puedes rentar. Puedes hipotecar. Es tu bien, pues. Tu bien. Tu bien. Tu casa. Tú sabrás qué haces con ella. Así que la invitación cordial para tener tu casa propia en el Ecuador. No solamente en Quito. En Quito. En Guayaquil. En Esmeraldas. ¿Quieres una casa en la playa? En Manta. ¿Dónde tú desees? En Cuenca. Tan lindo que es Cuenca. Está habilitado Telegram. Telegram. Me encuentras como pateando desde la Yoni. Ahí tenemos el chat. Nos pueden escribir inmediatamente. Así que les damos lectura a cualquier mensaje. También pueden marcar al 332-4643. 333-332-4643 o 44. Bien. Los números habilitados para todos ustedes, amigos. Amigos oyentes que nos dispensan siempre con su sintonía. A la gente migrante también. Un saludo cordial. Un abrazo a todos los amigos, amigas. Estuvimos con un grupo de ecuatorianos. Parejas, ¿no? Parejitas. El 14 de febrero. Nos fuimos a Reston. Una ciudad que está a 20 minutos acá de Fairfax. Y la pasamos muy bien. Yo me imaginé un karaoke. Una bailadita, una bailanta, algo de beber. No, solo comer. Esa fue la invitación. Solo a comer. Y a comer bien. A comer, pero demasiado. Así que la próxima tiene que ser con un karaoke, una bailanta, un canto. Para festejar este San Valentín. Es difícil, ¿no? Encontrarse con muchos amigos. El coincidir en fechas. El tema del trabajo. El tema de las ocupaciones. Siempre complican, ¿no? Y eso es lo que le pone difícil al asunto. Así nomás. Marcelito Buriel, como siempre. Muchas gracias. Fiel a la sintonía. Buenas noches, Pablito. Y en sintonía, atentamente. Marcelo Buriel, gracias, doctor. Ha bajado mis programas en YouTube. Le agradezco muchísimo por el tiempo. Por esa dedicación que tiene, doctor. Le agradezco un mundo. Ya le voy a bajar para poner en mi canal también. Preocupado el doctor. Lo que no hace Lucio el doctor. Porque a Lucito le pido, ¿no? Ni caso. Juanmi. ¿Qué dice Juanmi? ¿Qué tal, Pablo? Un abrazo grande acá en Ottawa. Cae nieve. Nieve en Ottawa. Dice el amigo Juanmi. Hoy tuvimos un lindo día. Bonito día. La verdad. Ya el frío ya está. Ya cansón ya. Ya cansón el tema. Y eso que acá no es que cae mucha nieve, ¿no? Algunos días nada más. Y después es el frío. Pero hoy ha estado un clima lindo. Parecía que estaba en la capital de la república. Sin ese sol, ¿no? Que quema. Nubladito. Pero llegamos a... ¿Cuántos grados? A 16 grados me parece que llegamos el día de hoy. Lindo. Lindo. Para trabajar. Para pasear. Estuvo excelente. Javier Aldaz. Excelente, Paulito. No sabes cuánta necesidad tengo de salir a trabajar ahí. Ya que aquí la situación es imposible. Tengo tantas necesidades y por mis hijos me veo obligado a hacer esto. Te agradezco inmediatamente. Javier, gracias. Gracias por el mensaje. Le hemos dado el detalle con quien tiene que reunirse para obtener la visa. La visa americana. No vaya a venir ahí arriesgando. No, no, no. Venga. La visa. Venga. Tranquilo. Venga tranquilo. Esa es la idea. Dieguito Araujo. Ahí se une a... Ah, no sé. Se unía a Telegram. No sé. No sé. Bueno, yo voy a compartir con ustedes. Me parece que tengo ahí alguna complicación, alguna dificultad. Ahí estamos mejor, ¿no? Ahí estamos mejor. El tema del micrófono, nada más. A ver, me quedé en noviembre, en noviembre, el primer trabajo que tuve acá junto a José Marcelo, quien me recibió en este país, a conducir, a conducir, a llevar a sus empleados, la mayoría de Centroamérica. Hasta ahora seguimos en esa labor, a veces me necesita José Marcelo, me dice, mira, hay un viaje, si te puedes organizar, te pago tanto, listo, perfecto, y voy. Y viajo, o alguna, alguna eventualidad, alguna situación. Producto de eso, conocí algunos estados, Nueva York, por ejemplo, New Jersey, Maryland. Fui para Pensilvania y algunas ciudades muy bonitas, muy bonitas, la verdad. Acá por el sector Reston, por ejemplo, es una ciudad que es muy linda, muy hermosa, donde tuvimos la oportunidad de compartir el 14 de febrero, como les había comentado. La verdad que son ciudades que a uno le llaman la atención, ¿no? Estuve en Washington, por supuesto, la capital, muchísimas veces nos hemos ido por allá con la familia, en fin. Tantas ciudades que uno ha tenido el gusto, el placer de conocer. Y esto no termina, porque el país es enorme, son 50 estados, apenas se conoce algo, algo, 4 o 5. Imagínense, falta, pero, cantidad de ir recorriendo este país. Debe ser complicado conocer, pero de cabo a rabo, ¿no? Este país tan enorme, tan grande, como es Estados Unidos, lo dudo mucho, que alguien me diga, yo conozco todo, pero todo, Estados Unidos. No, no, no creo, no creo, se necesitan años, años para recorrer este país. Dice Marco Palomino, Marquito, ¿qué dice? Saludos, Pablito, desde Atlanta, Georgia, su amigo Marco Palomino. Bueno, mire, vive por acá nomás en Manazas, ya está en Georgia, trabajando, ¿no? Así le toca. Saludos, Marquito, ecuatoriano también. Dice, Juanmi, yo acá trabajo como técnico en equipos de calefacción y aire acondicionado. Amo mi trabajo. Muy bien, muy bien. Mi estimado Juanmi, qué bueno. Diego Soria, saludos desde Clermont, Florida. Ya está calientito, aquí estábamos a cinco y diez grados. Claro, ya más tranquilo, pues, ¿no? Que uno ya se va moviendo. Pablito Garrín, dicen Esteban Aguirre, qué gusto escucharte. Saludos desde Bridget Park, Connecticut, Connecticut. Lindo día, el que nos hizo acá también. Ya el frío, ya estuvo cansón así, ya estuvo cansón. Pero con nada nos quedamos, ¿no? Se viene la primavera, no. Se viene el otoño, no. No, pobres, pobres árboles, cómo caen las flores, cómo caen las hojas. Ya no. El verano ya cansón el sol. Ya demás, ya. Mucho, mucho calor. ¿Cuándo llueve? ¿Cuándo es el frío? Y cuando está el frío, ya, que venga el verano. Así somos. Así somos los seres humanos, ¿no? Pero en serio que ya, ya el frío ya estaba, ya. Ya, ya cansón, como lo digo. Ay, qué cosas. Nos envía una fotografía también, Juanmi, menos tres grados. En Ottawa. Yo le digo con cariño a Otavalo, ¿no? Otagua. Pensé que me estaba molestando. Y pensé que me escribía de Otavalo, ¿no? Pero decía de chiste, Otagua. No, no, por acá está, por acá está Otagua. ¿Qué más? Conocimos algunas, algunos sectores muy bonitos para el recuerdo. Acá hay un casino, mi querido Lucio. Un casino que lo conocí. Tú sabes que a mí me encanta el tema de las apuestas, los juegos, las cartas. Me encantan, me encantan, definitivamente. Y volví a las apuestas. Estaba extrañando. Acá es complicado el tema. En algunos estados no se puede apostar. No se puede apostar. Pero ya tengo la manera de cómo continuar con mis apuestas. Apuestas suave nomás, suave, apuestas deportivas. Le aposté a Barcelona que gana en el primer tiempo y termina ganando el partido. Perdí. Le puse al PSG con el Real Madrid, gané. Ganó el PSG. ¿Qué más? Ayer le puse dos dolaritos, que lo limpia, le mete tres a uno. O sea, resultado exacto, ¿no? Y me daban veinticinco dólares por poner dos. Pero ahí arriesgas, arriesgas poco, ¿no? Porque el resultado, si se te da, chévere. Si no, pierdes dos dólares. Entonces le puse dos. Ganaba veinticinco. Nada que ver porque olimpia ganó dos a cero. Y puse que el Bolívar le goleaba, o sea, más de tres goles al Deportivo Lara, a Larita. Y el Bolívar le puso cuatro. Me hizo ganar. Se gana y se pierde. Se gana y se pierde. Eso es lo interesante del tema de las apuestas. Pablito, saludos desde Chimba Street, Javier Gómez. Y eso, ¿dónde es, mi querido Javier? Siga, súmese a través de Telegram. Les leemos todos los mensajes, pero todos los mensajes. No me escriban a WhatsApp. En este momento estoy con Telegram. Solo Telegram. Publicidad gratis también para esta empresa. Me encuentra como pateando desde la Yoni. Pateando desde la Yoni. Se baja la... Si es que no tiene Telegram, es gratis. Dun, dun, dun. Pateando desde la Yoni. Y se suma a esta programación, con su saludo, con lo que ustedes se... Después de todo esto, de estos trabajos, se vino el invierno. Se vino el invierno, el crudo invierno. Lo que estamos ahora recibiendo acá en Estados Unidos. Y el amigo José Marcelo me dijo, Pablito, búscalo más oficio. Porque con el invierno ya se frena mi trabajo. Y hay que ver de alguna manera. Le digo, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? Yo empecé a hacer lo mío, lo que me gusta. El tema que lo estoy haciendo. De, de, de radiodifusión, de... A esto me he dedicado toda la vida. Pero acá no es sencillo. No es fácil. Soy Pablo Jarrín. Trabajé 20 años en el tema del periodismo. Trabajé con Carlitos Efraín Machado. Con Roberto Omar. Con Patricio Díaz Guevara. Con Pepe Granizo. Y me dice... No, acá empiezas de cero. Acá empiezas de... Por más que presencia, seas un arquitecto, seas ingeniero, seas, seas lo que seas. No pasa nada. Acá empiezas de cero. Y así lo entendemos todos los que emigramos a este país. Así que... Con mi buen amigo, Diego Lovato, de Fútbol Bohemio, le pedí de que... ¿Cómo, cómo hago? ¿Cómo me incursiono? ¿Cómo, cómo llego a un equipo? ¿Cómo, cómo relato el fútbol? ¿Qué hago? Me dijo... Mira... Puedes escribir... Para el DC United. El DC United, que es el cercano, el vecino... Donde yo estoy, donde yo vivo. Si yo quiero ir a un partido de fútbol... Tengo 30 minutos para ver al DC United. Así que... Empecé a mandar los mails. Empecé a mandar correos. Buscando la oportunidad. Una cita. Por Dios, Dios es relatar el fútbol. Puedo... Puedo emocionarme. Puedo... Puedo hacer programas. Me dijeron... Escriba. Y a ver qué tal. Y a ver qué tal. Ahí vamos viendo. Y toda la cuestión. Me decían que tienen un... Un relator en español. Entiendo este El Salvador. Este caballero. Y claro... Gente de acá del país. Que relata los partidos del DC United. Me emocioné. Pensé que podía... Podía llegar a... A lograr ese objetivo. Y no. No. La verdad que no. Lo que sí me dieron espacio es para cubrir algunos compromisos. Algunos choques del DC United. Entonces, me dieron una... Por cada partido, ¿no? Por cada compromiso. Uno tiene que escribir al mail. Con la gente responsable. Si es que desean, te envían. Si es que hay espacio. Te envían una... Una cartita de aprobación. Te dicen sí. Sí puede asistir a este partido. Y cubrir el compromiso. Conocí el estadio. El Audifil. Y presencié algunos partidos del DC United. De ahí, curioseando. Tratando de... De investigar. De... El idioma... El idioma no ayuda. Era difícil, ¿no? Ahora algo, algo. Algo, algo. Uno se hace entender y entiende. Algo, algo. Pero en esos momentos que yo llegaba. Era muy difícil. Era complicado. Y bueno. Preguntaba. Trataba de... De investigar si se puede trabajar para el DC United. No es como en el Ecuador que... Tú estás en una radio y transmites toda la Liga Pro. Acá transmites al equipo. Relatas los partidos del equipo. Entonces, era novedoso. Era diferente. Pero en todo caso... Vamos, asistimos a partidos. Informamos para el DC United. Algún centro te envían. Pero trabajo como tal en el DC United. No, no lo he hecho todavía. No lo he cumplido. Es un objetivo que lo tengo ahí en mente. Ojalá se dé. Ojalá se dé. Así que eso me pasé haciendo. Mientras el... Seguí el invierno. Defendiéndome con los ahorros. Y después... Aparece un trabajito. Otro, ¿no? Otro trabajo. El cual necesitaba yo documentos. Documentos. El social, ¿no? Que le denomina acá. Que es como tu cédula. En fin. Con eso tú trabajas tranquilamente. Con ese número de social. Y no lo tenía. No lo tenía. Entonces... José Marcelo. Siempre tan generoso. Me dijo... Trabaja a mi nombre. En serio. No hay problema. ¿De qué se trata? ¿Qué debo hacer? Vas a trabajar para esta empresa. En la labor de... Un taxi, ¿no? No quiero decir el nombre de la empresa. Porque no ha pautado en el programa. Pero ya se pueden imaginar. De qué se trata. Ok. Y empecé. Al principio. Unos nervios. Tremendos. Porque... Los clientes, ¿no? Los clientes. Todos hablando en inglés. Pero bueno. La aplicación. Te ayuda. Te lleva al lugar exacto. Pero ahí... Hay gente quisquillosa. Esa gente que... Por ahí te pregunta algo. Tú no le... No sabes. No le entiendes. Se enojan. Pero... Ahí le dimos. Le dimos con todas las... Todo el ñeque del mundo. También hacía entregas. Entregas de... De comida. De alimentos. Y así me pasé de enero hasta abril. Con algunas cosas, ¿no? Algunas novedades. Algunas anécdotas. Estas situaciones que me fueron pasando. Pero... Pero que me ayudó. Me ayudó. Me ayudó económicamente. Que me... Me pudo fortalecer en ese tiempo. Que yo no podía trabajar para José Marcelo. Por el tema del invierno. Entonces... Ahí sí, pues... O sea... Podía nevar. Podía haber lluvia. Podía haber viento. Que tú salías en tu carrito. Claro, tuve que comprar un carro. Obviamente. Tuve que comprar un carro. Y con eso... Empezar a darle. A darle. A trabajar. A dejar a las... A las personas. Donde deseen. Con la aplicación que es magnífica. Las direcciones. Todo eso... Es... Es... Es extraordinario acá. A la derecha. Por ejemplo. Por lo general. Los números pares. A la izquierda. Los números impares. 40, 68. 40, 66. 40, 64. 40, 62. Lindo, pues. Con unas carreteras. Que no tienen esos... Esos baches. Seguramente. En algún lugar. Sí. Pero la mayoría. El 90%. Tú andas con una tranquilidad absoluta. Ya les seguiré contando. ¿Qué me pasó? Con esta aplicación. Y... ¿Y por qué no duré más tiempo? ¿Por qué no estuve más de cuatro meses? Estuve enero, febrero, marzo y abril. ¿No? En abril. Chao. Pero ya les he de contar. Ya les he de contar. Algunos mensajitos. A ver. Dice por acá. Por acá. Por acá. ¿Dónde me quedé? Marco. 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 Marco Antonio. Hola, Paulito. Desde Quito, Ecuador. Saludos y éxitos. Muy bien, Marco. Marco Antonio. Saludos en la capital de los ecuatorianos. José. Gavidia. Hola, Paulito. También me gustan las apuestas deportivas. Así suave nomás. Exacto. Suave, suave. Cuidado. Pero sí quiero ir al casino, ¿ah? Sí quiero ir al casino. Voy a ir con un dinerito así, pero límite. Límite. Si pierdo, pierdo. Si vengo con un montón de plata, genial. Listo. Pero voy a probar. Voy a probar, la verdad. Saludos, Paulito. Espero que se encuentre bien. ¿Qué será de su equipo este año? Lo eliminarán en primera ronda. Mañana debuta en Melega. El sexagésimo quinto campeonato de la Liga Pro. Del campeonato ecuatoriano de fútbol. Este lindo campeonato, ¿no? Ecuatoriano de fútbol. Sesenta y cinco torneos. Se han jugado. Dieciséis títulos. Barcelona. Catorce Melec. Trece Nacional. Once la Liga. Ten memoria. Me sé cinco el Deportivo Quito. Uno tiene el Cuenca. Tiene el Éveres. Tiene el Olmedo. El Independiente del Valle. El último campeón. Nuestro querido torneo nacional. ¿Qué más? Otro mensajito. Dice Marco C. Saludos desde Atlanta. Pablito. Chévere. Escuchar el programa a los tiempos. Saludos, estimado Marco. Síganme en las redes sociales. Ahí está el TikTok. 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 Pablo Jarrín T. En YouTube. También Pablo Jarrín T. En Instagram. Jarrín T. Jarrín T. ¿Qué más tengo? Twitter. Pablo Jarrín T. Pablo Jarrín T. T de Terán. A ver. Marco. Marce. Marce. Marce Esteves. Hola. Hola, Paulito. Te saluda Marcelo Esteves. Saludos desde la Panamericana. Dirigiéndome desde Guaranda a Quito. Buen programa. Gracias por acompañar. Mi querido Marce. Mira la distancia nuestra de la tecnología que nos une. Es extraordinario. Carlos Cova. Saludos desde Carapungo City. Sí. Bien, Carlitos. Carlitos Cova. Grace Tirado. Pablito. Hola, saludos desde Atlanta. Chévere programa. Le estamos escuchando. ¿Qué aplicación usa para las apuestas? Ayude. Tampoco le voy a dar publicidad a esa casa de apuestas. Ya por interno le cuento a mi querida Grace. No hay problema. Me hace acuerdo nada más. Juanme, estoy de acuerdo, Pablo. Empiezas de cero, pero si fuiste un buen trabajador en Ecuador, construyes tu reputación y se abren más puertas. Exactamente. Exactamente. Así es. Así es. Yo estoy recién en... Les estoy contando todo, ¿no? Ya saben que yo les cuento todo, 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 todo. Mi esposa dice, todo cuentas, ¿no? Todo cuentas. Ni a mí no me cuentas, pero a tus oyentes todo les cuentas. Así que... Yo soy así. A mí me gusta eso. Así construyo las historias. Buenas noches, Paulito. Un gran saludo de Jorge desde Guayabamba. Hola, tengo 36 años. Quisiera ir a trabajar a la Johnny. ¿Cómo podría ser para sacar la visa? Tal vez algunos tips. Muchas gracias. Muy lindo su programa. Le puedo dar ahí un contacto importante, estimado Jorge. Luis Fonseca. Buenas noches, Paulito. Saludos desde New York. New York. Muy bien. Me impactó Nueva York, ¿ah? Me impactó Nueva York. He ido tres veces. La verdad que es... Te impacta esa ciudad. No hay nada que hacer. Ahí está. Mire, siguen llegando los mensajes. Saludos, Paulito Gerrín desde San Golquí. Aquí cayó un aguacero. Nos está destrozando el invierno. Bueno, muy bien. Acá, mire, acá tengo ya la... Dice, pateando desde la Johnny Chat. Carlitos Naranjo. Saludos, Paulito, desde Quito, Ecuador. Atentamente, Carlitos Naranjo. Éxitos y bendiciones. Si pueden, si pueden escribir mejor al... Pateando desde la Johnny Chat. Mejora. Me ayudan. Ariel Simbaña. Saludos, Paulito, desde... That's a Maryland. Esperamos que le salga lo de lo del DC United para escucharlo a usted y ver a Michael Estrada jugarle. Le cuento que trabajo aquí para la office. Entrevistando a los menores migrantes que llegan desde la frontera. Ah, qué bueno, ah. Muy bien. Mire, me podría dar ahí un trabajito también. Alejandro Rodríguez. Pablito, un saludo desde Ambato. Le saluda, Alejandro. Pase por interno el dato de la página de apuestas, porfa, Pablito. Pablito era ja, ja, ja. ¿Qué me puso? Palito. Bueno, no, no importa. Palito está bien. Pero jarrón no, pues. Jarrín. Ahí alguien me puso por ahí jarrón. Se fue. Mire, ahí tengo. Pateando desde la Johnny Chat. Cinco miembros. Cuatro en línea. Así, así tiene que ser. Me imagino. Si usted le pone, o sea, si busca. Pateando desde la Johnny Chat. Ahí puede entrar al, a este chat, ¿no? A este chat y, y, miren, nos, nos unimos todos. Nos unimos todos. Qué bueno, qué bueno. Lucho dice. Saludos, Pablito. ¿Con quién hay que hablar para que se quede hasta las diez? Hasta las diez. Pero ni la garganta de dar, mi querido Lucho. Y difíciles. Los veinte, veinticinco minutos es con las justas. Saludos desde... ¿Qué dice? New Jersey. Excelente programa. Perdón. Es Dober. Bueno, no sé. Ramiro Hinojosa. Saludos para Ramiro. El último, Orlando. Ahí está, mire. Saludos desde Lawrence, Kansas. Full nieve aquí. Ahí no cesa la nieve. Muy bien. Bien esa fotito, ¿ah? Eh, al chat. Dice Diego Kilka. Se unió al grupo. Juan se unió al grupo. Exacto. Únase al grupo. Pateando desde la Yoni Chat. Pateando desde la Yoni Chat. Vamos a estar como diez mil ahí. Diez mil. Nos vamos. Gracias a Unión Andina. ¿Eres ecuatoriano y vives en USA o Europa? Llegó el momento de comprar tu casa en Ecuador. De una manera muy sencilla, Unión Andina. Te acompaña en todo el proceso de compra. Desde la selección de tu vivienda hasta la entrega de tus llaves. Cinco siete uno seis nueve nueve cuarenta treinta y cinco. Cinco siete uno seis nueve nueve cuarenta treinta y cinco. Tu agente comercial te atiende. Triple doble B punto unión andina ecuador punto com. Saludos. Pablito desde Quito dice. Juan, nos vamos. Que la pasen bien. Un abrazo. Nos vemos. ¿Cuándo juega el Barcelona, Lucio? Con universitario. No me dirás que es el martes. Porque si es el martes, no hay programa. Si es el jueves, tampoco hay programa. No sé. Vamos a ver. No sabe. No sabe. Bueno, está bien. Nos vemos rato menos pensado. Pero el programa es martes y jueves. Veinte horas. Martes y jueves. Si no hay fútbol. Si no hay fútbol. Si no hay Copa Libertadores. Si no hay partidos importantes. En fin. Que la pasen bien. Muchas gracias por su fiel y amable sintonía. Síganse uniendo al grupo. Síganse uniendo al grupo. Pateando desde la Yoni Chat. Que la pasen bien. Chao. Buenas noches. Hemos presentado Pateando en la Yoni. Hasta la próxima.